En conferencia de prensa se dieron a conocer las próximas actividades que llevará a cabo la Cámara Nacional de Comercio de Pachuca. Ahí, Juan Carlos Martínez Domínguez, presidente de la Cámara, habló al respecto. Expo Canaco Pachuca es un magnífico foro para reflexionar sobre la competitividad de nuestros negocios. Vamos a tener 10 conferencias magistrales, 9 talleres, los días 13, 14 y 15 en el Auditorio Gota de Plata. La entrada es gratuita. Cerramos con un magno concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Asimismo, comentarles que habremos de tener una venta especial de regreso a clase los comerciantes del Centro Histórico. Los días 15, 16 y 17 en la calle de Guerrero, que está en obra, pero todos trabajando con mucho entusiasmo. Y además en todas las calles del Centro Histórico los invitamos a que nos visiten. Tendremos muchas ofertas, promociones y además vamos a rifar tables para todos nuestros clientes. ¡Gracias!